Hola mi gente, bienvenidos, estos son los TikToks de la semana Oye, tráeme mi de esta que está la... la de esa... la que dejé en el... Ay, qué burra eres, no entiendes nada, yo voy por ella Mira madre, unas amigas que quieren saludar Hola Yo no sé por qué no entiendes, Alison, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Pelos? Pues sí, yo no sé, ¿qué tienes en la cabeza? No, yo tengo pelos Lleves a papaya, papaya, maradón, papaya Papaya, maradón, veinte pesos No le gusta, le pongo otro ¿Vos lo quieres? Ahí va este Le pongo otro, por cincuenta Por cincuenta, por cincuenta ¿No le gusta? Ahí le va, ahí le va, agárralo muchacho Ahí se paga, ahí se paga cincuenta Hala, fue esa, te paga cincuenta P blast PAPA D ¡Suscríbete al canal!